A pesar de no ser escogidos en el draft, los Lakers serían de los servicios de los hijos de Shaquille O'Neal y Scottie Pippen. El draft de la NBA 2022 dejó a Paolo Banchero como uno de los grandes protagonistas al ser la primera elección de la noche por parte de los Orlando Magic. Sin embargo, los Ángeles Lakers también acapararon los titulares después de que decidieran confiar en los hijos de las leyendas Shaquille O'Neal y Scottie Pippen. De acuerdo con información del portal de Athletic, los Ángeles Lakers se habrían hecho de los servicios de Shaquille O'Neal y Scottie Pippen como agentes libres. Los hijos de ambos exdeportistas se presentaron en el draft 2022, pero no fueron elegidos por ninguno de los equipos. La información revelada asegura que los Lakers habrían fichado a Scottie Pippen Jr. con un contrato de dos vías, por lo cual estaría dividido entre el equipo de Los Ángeles y la G League, liga de desarrollo de la NBA. Por su parte, Charito O'Neal jugaría con los Lakers durante las Vegas Summer League, competencia de la NBA posterior al draft.